Juntos, unidos, vamos trabajando Todos tienen su lugar A todo el mundo hay que respetar Pues cada uno es muy especial Las hormiguitas se enfilan marchando Y un perrito las mira trabajando Una abejita busca una flor Y un pescadito sale a ver el sol Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial Juntos, unidos, vamos trabajando Todos tienen su lugar A todo el mundo hay que respetar Pues cada uno es muy especial Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial ¿Yo soy importante? ¡Claro! ¡Todos somos importantes! Agua, aire, plantas y animales ¿Cómo dice? Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú Pero nadie como tú es tan especial Las hormiguitas en fila marchando Y un perrito las mira trabajando Una abejita busca una flor Y un pescadito y un pescadito Y un pescadito sale a ver el sol Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial Juntos unidos vamos trabajando Todos tienen su lugar A todo el mundo hay que respetar Pues cada uno es muy especial Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial ¿Yo soy importante? ¡Claro! ¡Todos somos importantes! Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Agua, aire, plantas y animales Tú ya lo sabes, son muy importantes Pero nadie como tú es tan especial Es tan especial Tú ya lo sabes, son muy importantes Y tú ya lo sabes, son muy importantes Tú ya lo sabes, son muy importantes